Gracias ¿Cómo está profesor? Héctor Tello de ESPN La sensación de haber Logrado llevarse Un punto de esta cancha y sobre todo Cómo se fue dando el partido Y que el equipo también reaccionó Ante los momentos de apremio Eso lo deja tranquilo Con la consciencia de que quizás enfrentaron a los rivales A vencer de la Liga, gracias Sí, buenas noches, gracias por la pregunta Sabíamos que Iba a ser un adversario muy difícil Aquí, pero no sabíamos Que tan difícil, la verdad que hoy Tigris también hizo un partido Muy bueno Pero para mí Lo que sale de aquí es la importancia De su punto Y la importancia de lo que hicieron Los jugadores hoy, para mí fue un Punto ahí, mucho mérito De los jugadores, de los que pelearon todos ellos Con algunos momentos Ahí en el partido muy difíciles Que tal vez un otro grupo de jugadores No iba a conseguir Reaccionar y salir de De algunas presiones Que el partido nos proporcionó Y ese equipo fue muy enfocado Muy concentrado El último gol mismo es prueba de eso Tal vez otro equipo Con una No iba a tener la posición que tuvimos Iba a intentar meter balones Ahí en el desespero Y conseguimos Mantener la posición Hacer lo que trabajamos para hacer Y eso también me deja Muy tranquilo De que justo en el momento De cierre del torneo Estamos con esa madurez Que sí probó el equipo hoy Gracias Profesor ¿Qué destaca más allá de lo futbolístico De la actitud de sus jugadores Sobre todo en esta recta final Del torneo Vienen ya El último partido Para ver si Logran clasificarse directos Que eso sería Muy importante para ustedes Sí Pusimos como objetivo Nuestro En el inicio del torneo Calificar Antes de la última jornada Justo para llegar En la última jornada Podiendo pelear Por alguna cosa más Meter directo A la liguilla Jugar de local Algún partido Entonces Logramos eso Vamos ahora Sábado En el Astras Con nuestra afición Que aprovecho para Invitar a todos Que estén ahí Nos apoyando Porque va a ser muy importante Para conseguirmos Los tres puntos Contra Santos Y conseguir calificar Un poco más arriba De la tabla En los últimos Tres torneos Dos nos metemos En la liguilla Y Esos dos torneos Creo que Si tuviésemos La ventaja del empate Por lo menos En uno de los dos Avanzaríamos Entonces Sabemos de la importancia De eso Y vamos por eso En la última jornada Muchas gracias Sergio Treviño Para Fox Sports Profesor ¿Consideras justo Este marcador Hablando sobre todo Porque Tigres Estuvo dominando La mayor parte Del encuentro Y sobre el final Reacciona muy bien Tu equipo Y logran Este empate ¿Consideras justo? Sí Para mí Para mí sí Justo por la reacción Que tuve el equipo Tigres Tuvo más posesión Jugó más En nuestra cancha Llegó con Con perigo Pero Para mí Un poco de lo que Yo hablé antes De saber Resistir a eso Jugar aquí No es fácil No, no es fácil No es fácil La afición Canta todo el tiempo Sabemos que tal vez Tigres sea uno De los equipos Que mejor Aprovecha Su localía Sabíamos que va a ser Difícil Entonces Esperemos hasta Los últimos minutos Y creo que Fuemos premiados Justo por la Resiliencia que tuvimos Gracias A mí más Vamos Gracias Gracias A las noches Gracias